Esta canción, esta canción va pa' mi ex wey, algo que le compuse y pues a ver si ya, se la voy a dedicar a ver si deja de estar chingando con sus indirectas ahí, échale César, vamos a enviársela pues, échale César, vámonos. Te superé, y ya no siento nada, ni andando borracho he contestado tus llamadas, y ya te superé, y eso te daba miedo, porque muy en el fondo sigues deseando mis besos, Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que desearé modelo, me supieron más buenos, y hoy gracias a ellos, pude olvidar tu recuerdo. Y ya te superé, y fue en un dos por tres, me pusiste los cuernos, no me acuerdo, tal vez o al revés. Y ya te superé, y ya te superé, y no quiero saber, si estás arrepentida, si me lloras, si no me da placer, cada quien con su vida. Y si ves mi sonrisa, es porque ya te superé, y ni andando pedo, voy a contestar tus pinches llamadas, mija. Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unos botes blancos que desearé modelo, me supieron más buenos, y hoy gracias a ellos, pude olvidar tu recuerdo. Y ya te superé, y fue en un dos por tres, me pusiste los cuernos, no me acuerdo, tal vez o al revés. Y ya te superé, y ya te superé, y ya te superé, y no quiero saber, si estás arrepentida, si me lloras, si no me da placer, cada quien con su vida. Y si ves mi sonrisa, es porque ya te superé. Y ya te superé, y ya te superé.